No quiero más peleas, no me sigas preguntando dónde estoy Que si tú, que si fuimos, que si bebo Que si acaso no me fui con mis amigos Eso te lo explico luego Y cuando te llego a las 3 de la mañana Decís que traigo otro perfume en mi cuerpo No es que yo quiera molestarte Todo pa' ti es un cuento Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Esa es mentira tuya, tú no me quieres Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Yo te trato bien y siempre soy el malo, malo, malo Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Que yo viva mi vida como yo quiera Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Yo te trato bien y siempre soy el malo, malo, malo Bum, 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 bum Tú eres mala, 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 mala Oh, 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 oh Y yo soy malo, 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 malo Y yo te quiero mami, no me digas na' Si yo me paso el tiempo, besalo en ti na' más Todo lo que te doy, tú no me lo das Y si tú me dejas, no viro pa' atrás Cuando salimos juntos, nos pasamos bien Y cuando salgo solo, no me quieres ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo no voy a pararte y rubiarme Es que tú superes la buena y yo el malo Esa mentira es tuya, tú no me quieres Es que tú superes la buena y yo el malo Yo te trato bien y siempre soy el malo, malo, malo Es que tú superes la buena y yo el malo Que yo viva mi vida como yo quiera Es que tú superes la buena y yo el malo Yo te trato bien y siempre soy el malo, malo, malo Oh, 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 oh Tú eres mala, 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 mala Oh, 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 oh Y yo soy malo, 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 malo Lenier Mauro Forever One Music Tenemos mundo bailando Y cuando te llego a las 3 de la mañana Decís que traigo otro perfume en mi cuerpo No es que yo quiera molestarte Todo pa' ti es un cuento Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Esa mentira es tuya, tú no me quieres Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Yo te trato bien y siempre soy el malo, malo, malo Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Que yo viva mi vida como yo quiera Es que tú siempre eres la buena y yo el malo Y yo te trato bien y siempre soy el malo, malo, malo Oh, 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 oh Tú eres mala, 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 mala Oh, 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 oh Y yo soy malo, 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 malo Seguimos siendo los malos Dicelo malo Dicelo malo